Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra Josabé y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Josabé es un nombre de varios varones y un levita que se menciona en el libro de Neemías, junto con Acú, Jesúa, Bani, Macías y otros personajes importantes. Tal término hebreo quiere decir Jehová es el único que concede. En el libro de Neemías se habla del importante papel que desempeñó Josabé siendo parte del grupo de los levitas. Fue uno de los que se encargó de hacer comprender al pueblo la ley una vez que Estras leyó los estatutos del Señor. Josabé supo concebir el mensaje, porque permanecieron en sus asientos y atentos ante sus palabras. Tales acontecimientos tuvieron lugar en la plaza delante de la puerta de las aguas, cuando Estras trajo consigo el libro de la ley de Moisés que se otorgó Israel por medio de la ordenanza de Jehová. Por aquellos días el sacerdote trajo la ley delante de la congregación constituida por hombres y mujeres de Dios. En el mes séptimo se emitieron las palabras del libro y el escriba se posicionó sobre un púlpito de madera y bendijo a Jehová en lo que el pueblo alzaba sus manos y le adoraba. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Josabed, Anán, Pelahía y otros comenzaron a transmitir ese mensaje al pueblo. La idea era que comprendieran a cabalidad la ley del Dios grande y que la lectura les resultase grata para que pudieran seguir sus secretos sin problema. La distribución de los porteros se realizó según sus linajes. Es por eso que de los hijos de Obed-edón sobresalió su primogénito y Josabed. A su lado estuvieron sus parientes y todos se caracterizaron por ser varones robustos, prestos y valientes para el servicio. Se contaron en total 62. A Josabed también se le menciona en los registros del segundo libro de los reyes, porque cumplió un papel preponderante como comandante de 180.000 soldados que estaban listos para pelear en la guerra. Todo ello tuvo que ver con la caída de Samaría y el cautiverio de Israel durante el reinado de varios mandatarios que no estaban con el Señor. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Suscríbete al canal!